Está impactando con Chibote, uno a uno con Saperrato, en ventaja, que es que le llena a Rudi, que se pató el negro a Rodríguez, pero hasta que viene de Piro, el Piro que la deja para el Bebe, el Bebe que le va a pegar el rebote de José Roldán, y se la abre para el Bebe, al segundo está. ¡Lo, conchaca en el Bebe! ¡Los de Piro, siempre, vos de José Roldán, cómo viene Piro, en el polo izquierdo, la panamándola a guardarme, vas a del palo izquierdo, cuando el mirote de los Piro,~~ Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Y porque si Porque sobran las bolas De matarlas con el pecho Y no tirarlas fuera Para jugar De local en cualquier cancha Aunque pongo el corazón Y vos pones la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Y porque soy De la escuela del bocha Voy con la fantasía La estrategia fría Y si no hay copa Que haya copa para la gente Que salta sobre el dolor Y nace nuevamente Y nace nuevamente ¡Oh! ¡Oh! Y si me voy Así como de repente Es como un viaje Es como un viaje más Para el que viaja siempre Si he de morir No quiero como la oveja Que cuando nos da más lana La mola de huella Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Toma la voz Dame a mí Si te quedas ¿Por qué no venís? Móvela como sea Que ya llegó la hora Del baile de la cafeta Para cambiar la suerte Fantaseo una jugada Con la pelota encendida Lleva el alma de una flecha Y el cuero es pura vida Si la suerte Si la suerte Ya está echada Para ausentar la muerte Es el final del partido Para cambiar la suerte Me tomó Este corazón Para ausentar la muerte Para gritarle al olvido Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Para ausentar la muerte Si sabemos gametear Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Gracias.